Saludamos a don Claudio Molina, director de la Escuela de Ingeniería Comercial y quien ha permitido que esta actividad se realice en presentar el proyecto. Respecto a lo que es la programación, de 11 a 12 tenemos la charla de Pacton y herramientas de Scraping, y de 12 a 1 a 20 tenemos MCO con aplicaciones de distribución estatal. Recuerden que tenemos un break de 20 minutos y se pueden conectar con el mismo link, clave y de que tiene la ceremonia inicial. A continuación, Diana López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tercera jornada de Olimpiada, está casi como maratón esto, así que espero que hasta ahora hayan profundizado, quizá introducir estos temas en su vida. Bueno, lo que ya he comentado durante toda la semana, DataFive está en pilar fundamental de esta Olimpiada, bueno, junto al CICED, Centro de Negocios y todos los otros departamentos que están vinculados a la universidad. DataFive es un centro de investigación que tiene tres ejes principales que están relacionados con la recolección de datos, la investigación y la vinculación, ya, como tres ejes principales. La idea es que sigamos trabajando en conjunto con docentes y estudiantes para así ser la cuna de la investigación, tanto en la UTEM, como posiblemente en la sociedad, y aportar un granito de arena a esta nueva sociedad que nos estamos convirtiendo. Así que, quiero dejar con ustedes, ya, bueno, ayer no lo presenté, ¿sí? ¿Lo presenté? Sí, me presentaste. Lo presenté, mira, dos veces. Ya, José Lugar, también co-founder o co-fundador del Laboratorio DataFive, trabaja con nosotros, o trabajamos juntos, y es docente de Data Analytics en la actualidad, y gerente de innovación de WorldMeet. Así que, dejo con ustedes a José Tubar y las herramientas de extracción o raspado web de Python. Dale, José. Muchas gracias por la presentación. Bueno, para partir, les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy, van a ser cómo, de qué se trata primero el web scrapping, ¿ya? Y cuáles son los conceptos que hay detrás, ¿ya? Y después, en la segunda parte de la charla, vamos a hacer un ejemplo a través de Python, de cómo podemos traernos información de un sitio web, ¿ya? Entonces, algo que me costó un poco de, para organizar esta charla, es que el concepto del web scrapping, si bien es un concepto más o menos simple, existen hartos otros temas que están detrás, ¿ya? Hartos otros temas que tienen que ver con cómo nosotros rescatamos páginas web, cómo las traemos, cómo las leemos, en qué lenguaje están escritas estas páginas, cómo obtenemos información que, si bien no está, está estructurada, pero no está estructurada de una forma limpia, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ir revisando en la primera parte de la charla, y en la segunda parte vamos a ver un pequeño demo, ¿bien? Entonces, para partir, les quiero mostrar un poco la evolución que han tenido los sitios web en el tiempo, ¿ya? Si se fijan, partiendo de los 90, partimos con una cantidad de sitios bien pequeña, ¿ya? Después, en los 2000, hubo un crecimiento un poco más extenso, y ya en los últimos años ha crecido, pero de manera exponencial, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las grandes compañías que han ido naciendo, por ejemplo, Yahoo, cuando partió lo que Yahoo hacía era que indexaba las páginas web y las indexaba en ciertas categorías, ¿ya? Luego vino Google con una propuesta diferente, era que ya no existiera una especie de árbol de categorías donde estuviera curado dónde va cada sitio web, por ejemplo, no sé, pero yo no tenía un sitio web de arte, en Yahoo uno tenía que ir a la categoría arte, no sé, el país, quizás, y así llegar a él. Entonces, Google tuvo otro enfoque, y el enfoque que usamos ahora, ¿cierto? Y que lo vemos como súper natural, que es un texto que no está estructurado, ¿ya? Y después vinieron otras plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, y junto con eso, la cantidad de sitios web que está disponible también creció de manera exponencial, ¿ya? ¿Y qué es este contenido? Este contenido de sitios web van en varias líneas. Inicialmente en la web había mucho contenido que era informativo, ¿ya? Se hablaba de temas, eran páginas sobre ciertas temáticas, series, no sé qué, pero en el tiempo empezaron a surgir nuevas corrientes, como el tema de los blogs, ¿cierto? Gente que posteaba artículos, que empezaba a dar opiniones, también empezó a crecer el tema de lo que es e-commerce, ¿cierto? Entonces, ahora todas las compañías ya tienen que tener sitios web, tienen que tener canales online, ¿cierto? Empiezan a tener redes sociales donde empiezan a comunicar cosas, también, asimismo, artículos ya, y se va haciendo como, de cierta forma, cada vez vamos teniendo más páginas y más información que está en la red, ¿ya? Entonces, el desafío, que es algo que es súper interesante, es cómo nosotros podemos tomar esa información que hoy en día existe, que está ahí, que es pública, y podemos utilizarla quizás para algún propósito, ¿ya? Entonces, partiendo con esto, vamos a ver en la siguiente slide, como lo más básico, cómo una persona obtiene una página web y la lee, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos, cuando uno está en su computador, ¿cierto? Es que abre un navegador, ¿ya? Y el navegador es un software, un programa que está instalado, en este caso puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser Safari, Explorer ahora lo están dando de baja, pero también se usó harto en su tiempo, ¿ya? Y este software lo que te permite es poder acceder a sitios web, ¿ya? Y, ¿cómo se accede a un sitio web? Cada uno de los sitios web tiene una dirección que se llama el URI, ¿ya? Y el URI es una identificación del sitio. Por ejemplo, si yo pongo www.emol.com, ¿ya? Lo que, eso es lo que yo me estoy refiriendo, es que quiero ver el sitio de Emol, quiero traerme el sitio web que está en Emol. Entonces, lo que pasa por detrás es que el navegador, con ese nombre, que es www.emol.cl, ¿cierto? Va y le consulta a un servidor interno, le dice, mira, tengo este nombre, yo necesito la dirección IP del diario, ¿ya? Y la dirección IP, al final es un número que es único, con el cual yo puedo ir a buscar esa información, ¿ya? Entonces, están estos que son los nombres de dominio, ¿ya? Y adicionalmente, hay algo que se llama la dirección IP, que son, estos están unidos, ¿cierto? Entonces, cuando uno escribe, por ejemplo, www.emol.com y pone Enter, lo que pasa por detrás es que se hace una llamada, ¿ya? Y esta llamada dice, necesito el contenido de emol.com, ¿ya? Y el protocolo y todo, como está estructurado internet por detrás, porque aquí uno va a buscar esta información en internet, hace la llamada y la rutea, ¿cierto? Por todos lados, hasta que llega al servidor que tiene el contenido, ¿ya? Entonces, ese servidor, que viene a ser este, lo que hace es que recibe esa petición y dice, ah, ya, esta persona necesita ver la portada de emol, por lo tanto, aquí está el contenido de la portada, y se la devuelve, ¿ya? Entonces, la información viaja de vuelta por el mismo camino o otro camino distinto que hizo antes, y llega al navegador y le muestra la información a la persona, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa por detrás de una llamada web, ¿ya? Y eso sirve para todos los sitios web, ¿ya? Y ese es el protocolo como está armado internet. Si tienen preguntas, me las pueden ir dejando ahí en los comentarios, y al final vamos a tener un tiempo para ir respondiendo, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace una persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces en que yo quiero hacer este proceso, pero no quiero hacerlo con una persona, quiero hacerlo de una forma automática, quiero que lo haga un software, ¿ya? Entonces, ahí es donde entran lo que se llama un crawler, ¿ya? Que es un robot que te permite hacer este trabajo, ¿bien? Entonces, un crawler es un programa automático que permite obtener información de un sitio web, ¿ya? No es nada más que eso, es este mismo flujo que yo les comenté antes, que hace una persona, quiero que lo haga ahora un robot, ¿ya? Y para contextualizar esto de, por ejemplo, como dónde se usa, ¿ya? Podemos ver que, por ejemplo, Google, que es el buscador más grande, lo que tiene por detrás o cómo funciona, es que tiene un ejército de robots que están monitoreando y constantemente yendo a buscar todos los sitios web que existen en Internet, o por lo menos los que están visibles, ¿ya? Entonces, Google lo que hace es que cuando tiene estos crawlers, ¿ya? Que funcionan a las 24-7, y lo que van haciendo, van buscando todas las sitios web que existen, ¿ya? Y esos sitios web los obtienen, ¿ya? Obtienen la información y después almacenan ciertos datos, ¿ya? Entonces, bueno, lo que hace Google, esa es la parte más fuerte de lo que hace Google, y lo que se hace después, se hace un algoritmo que se llama PageRank, que es que se ordenan los contenidos por distintas evaluaciones, y en función de eso, cuando uno escribe algo en Google o busca un término, se lo ordena de mayor relevancia o menor relevancia, ¿ya? Pero por detrás lo que tiene Google son un montón de crawlers o web crawlers que están monitoreando todo el tiempo todas las páginas web, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene un crawler? El primer paso es súper simple, que es que va al sitio web, ¿ya? El segundo paso es que escanea e interpreta el contenido que existe en ese sitio web, y el tercer paso es que guardamos los datos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría usar esto para, no sé, por ejemplo, la página del cine, si yo quisiera saber los horarios de todas las películas, podría ser un crawler que vaya a la página del cine, me obtenga las películas que están disponibles, me obtenga todos los horarios y me los deje en un repositorio, ¿ya? Y yo podría hacer esto súper seguido, ¿ya? Por lo tanto, tener esos datos más o menos actualizados. ¿Qué otros tipos de ejemplos podemos ver? No sé si... Bueno, me imagino que hartos conocen esta página. Este es canasta.cl. Canasta es un sitio web que es un comparador de precios, ¿ya? Entonces, tiene dos funciones principales. La primera, puede trackear el valor de un producto en el tiempo, ¿ya? Y segundo, también puede comparar el producto con los artículos, el mismo artículo en las diferentes tiendas, ¿ya? Entonces, lo que ellos tienen son un montón de tiendas, que son chilenas, ¿cierto? De e-commerce. Y lo que van haciendo, van con un robot, de forma automática, van obteniendo cada uno de los productos que venden en el sitio web, y van almacenando esos precios. Van almacenando los precios y la fecha. Entonces, eso les permite tener una trazabilidad en el tiempo, de si es que un precio mejora, si un precio, o sea, si sube, si baja, si es el mejor precio que ha tenido, si tiene un descuento o no, ¿ya? Y te da toda esa información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora para lo que pasó en los Cyber Days, uno puede efectivamente revisar si es que el precio de lo que uno va a comprar efectivamente es una oferta o solamente está inflado, eso subió unos días antes y después volvió a bajar al precio normal, ¿ya? Entonces, esta es una aplicación súper buena de web scrapping, ¿ya? Y también tiene otras aplicaciones, los mismos comercios, y esto es algo que sirve directamente a los usuarios, ¿cierto? Pero también los mismos comercios pueden monitorear los precios, por ejemplo, de su competencia, y ver, por ejemplo, si existe alguna oferta o promoción, poder igualarla. Entonces, de cierta forma, también sirve para distintas tareas, ¿ya? Entonces, ya cayendo un poquito más a lo más técnico, ¿cómo leen los crawlers esta información? Tienen que, cuando uno recibe un sitio web como este, este sitio web tiene imágenes, tiene texto, tiene colores, tiene una estructura, ¿ya? Entonces, las páginas web están escritas en un lenguaje que se llama HTML, ¿ya? Y este lenguaje HTML lo que tiene es una jerarquía o una estructura que te permite definir todos estos atributos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría definir que esto es un elemento, que esto es otro elemento, que este elemento tiene un elemento imagen dentro, que tiene un elemento de texto, y así, ¿ya? Entonces, lo que hay por detrás de una página web es esto, ¿ya? Si yo guardo este archivo, este texto en un archivo, y le pongo .html y lo abro con el navegador, lo que voy a ver, voy a ver, hola, esta es una página web, ¿bien? Entonces, si se fijan, acá existe una cabecera, que es un tag HTML, después un tag donde va el contenido, después un tag que es un elemento, ¿cierto? Después hay un texto, y así. Entonces, si uno puede, todas las páginas web que uno ve, puede revisar su código, ¿ya? Además de HTML, existen algunas otras cosas, por ejemplo, existen algo que se llama CSS, que son temas como para ordenar del punto de vista de colores, de orden, ¿cierto? Para darle ciertas propiedades para que se vea bonito. Existe algo también que se llama JavaScript, que es un lenguaje de programación, que funciona en el cliente, entonces también se pueden ir programando este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, tiene más cosas por detrás, pero en general lo principal es que tiene una estructura jerárquica, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a analizar un par de... O sea, vamos con Python, que es un lenguaje de programación, ¿ya? Python es un lenguaje que se puede usar para múltiples cosas, se pueden hacer páginas web, hoy día se usa mucho como paciencia de datos, se puede hacer programación visual, ¿ya? Se pueden hacer un montón de cosas, ¿ya? Entonces, vamos a usar este lenguaje que hoy en día, de cierta forma, se usa mucho para ciencia de datos, les voy a mostrar un par de cositas de eso, pero lo vamos a usar para hacer un crawler de una página web, ¿ya? Y para esto, quiero contarles de dos bibliotecas. La primera, se llama Beautiful Soup, que es una biblioteca que si bien no es de Scrapping o de crawler en sí, es una biblioteca que nos permite parciar este contenido web y poder entenderlo, ¿ya? Y después hay una segunda biblioteca que eso no la vamos a alcanzar a ver hoy día, pero es bueno para que ustedes la tengan cuando ya quieran volverse más profesionales de esto, que se llama Scrappy, y que es una de las principales para hacer crawler en Python, ¿bien? Entonces, vamos a ver un demo. Bueno, el día de ayer, ¿se acuerdan que me comentaron, porque les mostré cómo usar DataGrip, que era este software para conectarse a bases de datos? Bueno, hoy día vamos a usar un software que se llama Pycharm, ¿ya? Es un software también de la misma, de JetBrains, ¿ya? Entonces, Pycharm es un IDE de Python, tiene todo súper incluido, está súper bien resuelto, y tiene dos cosas, tiene dos versiones, una que es una versión pagada, profesional, que si uno, bueno, es estudiante puede acceder a esta licencia, o si no existe una versión Community que tiene las mismas características, solamente que le faltan algunas features adicionales, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero contar, es qué vamos a hacer, ¿ya? Acá tengo un sitio web, ¿ya? Que es Indeed, no sé si alguno lo ubica, es un sitio web donde en general se publican trabajos, también se dejan evaluaciones, se publican como temas de salario, pero más que nada se usa para buscar empleo, ¿ya? Entonces, algo que yo creo que es interesante, por ejemplo, es que esta página web te va mostrando cuáles son las evaluaciones que tiene una empresa, ¿bien? Entonces, tiene una nota, tiene una cantidad de estrellas, tiene un título, ¿cierto? Tiene una descripción, y así tiene varias, ya varios reviews, y también, si uno termina, tiene distintas páginas, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer hoy con web scrapping, es que vamos a cómo a través de un crawler podemos obtener esta información, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a... Aquí les tengo preparado un ejemplo, ¿ya? Lo primero es que el paquete con el que vamos a hacer estas llamadas, este parser de HTML se llama BeautifulSoup, ¿ya? Y lo pueden importar, lo pueden instalar e importar, y también vamos a usar otra biblioteca que se llama Request, ¿ya? Que sirve para hacer llamadas. Entonces, lo primero que yo te quiero saber es de dónde quiero obtener los datos, ¿ya? Entonces, si yo miro acá, lo que... Necesito para eso lo que hablamos al principio, que es el URL o el URI del sitio web, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo aquí. Entonces, yo voy a copiar esta URL y la voy a tener acá. ¿Ya? Bien. Entonces, tengo aquí una variable que se llama URL y que apunta al sitio web que yo quiero traerme los datos. Después, lo que tengo acá es algo que se llama un header, ¿ya? Y que es un header cuando uno hace una petición de traerse una página desde un navegador, el navegador deja algo que se llama el User Agent, ¿ya? Y el User Agent es como una identificación de quién soy yo, ¿ya? ¿Quién soy yo? Yo soy el navegador tanto. Soy el navegador Google Chrome 10, soy el navegador Firefox 33, soy el navegador Mozilla 5, ¿ya? ¿Por qué se usa esto? Porque antes existían algunas diferencias entre los navegadores, ¿ya? No todos tenían un estándar tan claro. Entonces, eso era importante porque el sitio web, el sitio al que uno se estaba conectando, te mostraba cosas de forma diferente en función del navegador que uno usaba. hoy en día es más es como para mantener la compatibilidad ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí yo voy a poner esto que lo que va a decir es que me voy a hacer pasar por un navegador, ¿bien? ¿Y cómo puedo ver esto, por ejemplo? Si yo voy acá, bueno, no, todavía no les voy a mostrar esa parte, esa parte tiene que ver con las clases, ¿ya? Entonces, la siguiente parte del código es request.get, ¿ya? Donde yo le digo al código que me traiga esta URL, ¿ya? Y que pase estos headers, ¿ya? Haga esta llamada poniéndole este header, pero tráeme el contenido, ¿ya? Entonces, este contenido de página va a estar todo dentro de esta variable, todo este código que es HTML, yo lo voy a tener en esa variable, ¿bien? Entonces, lo siguiente que voy a hacer con la biblioteca que importé que se llama BeautifulSoup, voy a tomar el contenido de la página y lo voy a parciar, ¿ya? ¿Y para qué sirve eso? El parciarlo significa que yo voy a poder navegar su estructura y poder obtener la información que necesito, ¿ya? Entonces, supongamos que hasta este punto nosotros tenemos la estructura del sitio web y ya lo podemos navegar, ¿ya? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es obtener los elementos que nos interesan, ¿bien? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los elementos que nos interesan? Y esto es una parte súper interesante, es que yo en los navegadores puedo acceder a algo que se llaman las herramientas de desarrollo, ¿ya? Y las herramientas de desarrollo me permiten ver el código del sitio web. Entonces, yo por ejemplo, lo que puedo hacer acá, es que yo puedo pararme en alguna parte del sitio web, hacer botón derecho y poner algo que se llama inspeccionar elementos, ¿ya? que no lo puse, pero ahí, inspeccionar elementos. Y cuando yo escribo inspeccionar elementos, se me abre algo que se llama las herramientas del desarrollador, ¿ya? Y las herramientas del desarrollador son un montón de cosas que yo puedo ir usando que me permiten tener acceso al código fuente de la página web, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá tengo un tag HTML, un tag que se llama head, un tag que se llama body, que son un poco lo que vimos hace un ratito en la PPT, ¿cierto? Y esa es la estructura. Y dentro de esa estructura hay un montón de cosas diferentes que tienen que ver con los distintos ítems que tenemos y con cómo están organizados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero hacer acá, quiero obtener todos los reviews que hay en este sitio, ¿ya? Que son hartos, ¿bien? Entonces, lo que voy a seleccionar es como el padre que está dentro de esta jerarquía, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo seleccionar? Aquí los elementos tienen algo que se llama class, ¿ya? Y esa clase les da de cierta forma un cierto comportamiento visual, es decir, son grandes, son chicos, se ven, no se ven, ¿ya? Pero también a nosotros nos sirve para referenciar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a obtener este nombre que es cmpreviewlist, ¿ya? Y lo vamos a copiar. Entonces, luego vamos a volver a nuestro código en Python, ah, ya, pero en este caso habíamos hecho algo que se llama reviewcontainer que debe estar un poquito más arriba. A ver, déjenme buscarlo acá. Reviewspage. Y el container, bueno, aquí podemos, podemos, podemos usar ese, ¿ya? O podemos usar reviewlist también, ¿ya? Vamos a ver si funciona con el que tenemos y no vamos a usar este otro nuevo, ¿ya? Entonces, con eso lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el elemento, los elementos que hay dentro de esto, ¿ya? Y con eso yo voy a poder imprimir los elementos. Entonces, ah, aquí está, mira, ya, perfecto, me acordé, mira. Aquí cada uno de estos elementos en el sitio web, ¿ya? Tiene una, una cierta, unos ciertos, un cierto contenido, ¿ya? Entonces, cada uno de estos elementos está en lo que se llama un review container, ¿ya? Esto es un nombre que le pusieron cuando hicieron el sitio web y, por ejemplo, un review container contiene toda la información de uno de los reviews de la empresa, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es que me voy a traer un elemento que se llama review container y todo su contenido. Y dentro de ese elemento yo tengo, por ejemplo, el contenido, tengo el título, tengo el autor, tengo el texto y tengo algunas otras cosas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar después de esto? Vamos a decir, mira, de este elemento que obtuvimos, que este elemento tiene el review, vamos a sacar dos cosas, uno el título y otro es lo que escribió la persona, ¿ya? Y queremos hacer que lo imprima. Entonces, este código, que son súper poquitas líneas, porque están tan separadas como por comentarios, ¿cierto? Y con espacio, lo que hace es ir al sitio web, hacerse pasar por un navegador, entender el contenido, traerse uno de los reviews y después y después extraer dos de los elementos de ese review, ¿ya? Entonces, si yo pongo correr, lo que tengo acá, abajo, es el contenido de el resultado de esta llamada, ¿bien? Perdón. Entonces, el título del review era Good Company y el texto del review era este, ¿ya? Pero aquí nos dimos cuenta de algo raro, oye, ¿sabés qué? Me está trayendo los reviews en inglés, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ver si existe alguna opción de ponerlos en español. ¿Y por qué está haciendo esto? Porque yo mi navegador probablemente lo tengo en español y el navegador que estamos haciendo nosotros desde Python probablemente está en inglés. Entonces, lo que el sitio hace es que sabe con qué idioma yo lo estoy llamando y por lo tanto me está devolviendo los reviews en ese idioma. ¿Bien? Entonces, lo que podemos hacer acá es que podemos, hay un campo que dice idioma. ¿Bien? Entonces, cuando yo pongo ese campo forzo que los reviews sean en español. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Aquí arriba en la URL ahora tengo un nuevo parámetro que se llama lang s. ¿Ya? Entonces, yo me voy a traer este parámetro y lo voy a concatenar en la URL a la cual estaba haciendo la llamada. ¿Bien? Entonces, voy a ejecutar de nuevo mi scrapping y ahora, por ejemplo, lo que encontré es que el review está en español. ¿Ya? Buena, el reclutamiento es buenísimo y el ambiente laboral también. Súper. Entonces, este es como el primer paso de lo que uno hace para crear un crawler. ¿Ya? ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es que yo me traje un review. ¿Ya? Ahora, quiero traérmelos todos. ¿Bien? Entonces, para eso, vamos a ver un caso que está un poquito, que también lo tengo acá un poco más armado. ¿Ya? ¿Dónde voy a hacer lo siguiente? Voy a, aquí ya, ya necesito varias cosas, porque yo lo que quiero hacer ahora es no solamente traerme el review que tengo acá, ¿Cierto? Sino que quiero traerme todos los reviews que existen en la página y adicionalmente quiero traerme los reviews que hay en las siguientes páginas. ¿Bien? En la página 2, en la página 3, etc. Entonces, si se fijan, acá arriba en la URL está pasando algo diferente. Cuando yo empecé a hacer click, en las siguientes páginas, se agregó un parámetro y el parámetro se llama start. ¿Bien? Y ese parámetro, por ejemplo, cuando estaba en la página 2, el parámetro start era 20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se están mostrando de 20 reviews por página. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es agregar este parámetro a mi crawler y poder ir incrementándolo de 20 en 20. ¿Ya? Para poder traerme todas las páginas. Entonces, si vamos aquí al código de nuevo, lo que tenemos acá es algo que se llama un data frame. ¿Ya? Y este es un paquete que en Python se usa mucho, ¿Ya? Y en ciencia de datos también, que se llama Pandas. Y este paquete de Pandas nos permite hacer estas estructuras de datos donde podemos llenar de ciertos contenidos y son muy fáciles de manipular. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una iteración, ¿Ya? Un for es algo que se repite, donde vamos a empezar en 20 y queremos que el último sea 100. ¿Ya? ¿Y por qué queremos que sea 100? Porque vimos acá que habían cuatro páginas. Entonces, este start es 20, o sea, este start es 0, este start es no, este start es 20, este start es 40, este start es 60, este start es 80. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, este for me permite iterar sobre las páginas. ¿Ya? Entonces, le vamos a decir anda desde 20 hasta 100 con incrementos en 20. ¿Bien? Y para eso vamos a a crear esta URL que se cree de forma distinta. ¿Ya? Entonces, cada vez que se itere sobre esto, cuando sea 20, cuando sea 40, cuando sea 60, cuando sea 80, yo le voy a decir que este número me lo reemplace. ¿Ya? Entonces, eso se hace de esta forma, se le pone .format y se reemplaza con i, que es el número que va aumentando la iteración. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle que sean en lenguaje español, tal como lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a decirle imprímeme la URL a la que estoy haciendo la llamada, hace de pasar por el navegador, ¿cierto? Con este user agent y haz la llamada. Entonces, acá, cuando ya tenemos el contenido, lo que vamos a hacer, vamos a usar una función que es distinta y que se llama, en vez de find, se llama find all. Entonces, la gracia de find all es que me va a traer todos los reviews que existen en la página. ¿Ya? Cuando usamos find nos trae uno, uno solo, y cuando usamos find all nos trae todos. ¿Ya? Entonces, luego de yo traer todos esos contenedores de información, lo que voy a hacer es que los voy a recorrer, es decir, por ejemplo, en cada una de las páginas van a haber 20 contenedores y yo voy a recorrer esos contenedores y voy a extraer de cada uno el título, el review, el autor, y el rating. ¿Ya? ¿Y esto cómo lo hago? Lo hago de la misma forma que encontré el review container, lo voy a hacer con el review title, review text, review author y review writing text. ¿Y esto cómo yo lo sé? Si yo pongo inspeccionar, aquí como lo vimos recién, yo puedo hacer clic y cuando hago clic me va mostrando, ¿Cierto? Cuál es el contenido de cada uno de estos. Por ejemplo, aquí está review rating, aquí está review content, review title, review author, etc. ¿Ya? Entonces con esto yo puedo identificar cuál es el contenido que yo quiero extraer. ¿Bien? Bueno, y por último lo que se hace acá es, cuando ya tengo todos estos elementos, lo que voy a hacer es que los voy a guardar en el data frame, que es este repositorio de información, y por último lo voy a guardar en un archivo CSV. ¿Ya? Y este archivo CSV ¿de qué es lo que se trata? Es un archivo separado por comas, es un archivo que a veces uno usa incluso con Excel para ver esta información y donde están cada uno de los campos separados. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ejecutar este crawler y ver qué resultado tenemos. Entonces, si se fijan acá, el crawler lo que hizo fue a la página primero y le pasó el parámetro 20, después el parámetro 40, después el parámetro 60, después el parámetro 80. ¿Ya? Entonces, yo supongo ahora que está toda la información guardada en este data frame y que se guardó en este archivo. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo puedo ver el archivo ¿Ya? Y si se fijan, no sé si está un poco chico pero lo voy a agrandar un poquito, lo que tengo acá es la información que estaba en la página web pero la tengo como un archivo. Entonces, tengo un ID que es el número o identificador ¿Cierto? del contenido. Después tengo el título del review buena. Tengo el review que es esta información. El reclutamiento es buenísimo y el ambiente laboral también. Después el autor, contador auditor en Santiago, April 22. Eso se podría también parciar y se podría poner en campos diferentes. y por último el rating. Y el rating es 5, 4, 4, 3, 4. ¿Ya? Entonces, este proceso fue automático, yo no tuve que ir pasando entre las páginas y me pude traer esta información. ¿Ya? Ahora, me queda hace poco tiempo pero aquí hay un problema. ¿Ya? Y este problema es que, por ejemplo, aquí hay unos saltos de línea. ¿Ya? Entonces, si yo quiero pasar este archivo a visualizarlo en Excel, probablemente pueda tener algunos problemas, hay algunas técnicas ahí para que no pasé. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño cambio acá donde le vamos a decir que en el review, cuando obtenga este elemento, este texto, reemplace todos los saltos de línea. ¿Ya? Y reemplace estos saltos de línea para que no queden de la forma que lo vimos. ¿Bien? Entonces, para esto vamos a agregar en el data frame el texto, el review ya limpio. ¿Ya? Y vamos a ejecutarlo como por segunda vez. ¿Bien? Entonces ahí va a estar evaluando la primera página, segunda página, tercera página, cuarta página. Y si me fijo ahora, mi archivo está ordenado. ¿Ya? No tiene saltos de línea. Yo lo podría podría cargarlo, por ejemplo, hagamos la prueba de cargarlo directamente un Excel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago obtener datos desde texto, yo podría cargar este archivo, pongo la codificación del archivo, que esto de repente es importante porque los acentos tienden a de repente ponerse con un carácter extraño o algo así, entonces, es bueno setear bien la codificación. Y pongo importar de forma delimitada, ¿Ya? ¿Y por qué campo está delimitado el texto? Está delimitado por una coma. ¿Ya? Entonces, el calificador de texto es comilla, porque con eso identifico dónde está el texto. Y finalizo. Entonces, lo que debería pasar acá es que toda la información que había en el sitio web, yo lo puedo tener disponible, por ejemplo, en un Excel, donde tengo los reviews, tengo también los tengo, o sea, los títulos, los reviews, los autores, y esta, podríamos trabajar con esta información y separarlo, ¿Cierto? Y después yo podría tener las notas. Entonces, con esto podría ser fácilmente un promedio, o podría ser algún otro tipo de análisis, no sé, sentimental asociado a esto, etc. ¿Ya? Ese, bueno, esta es súper simple, ¿Ya? Es un ejemplo bien simple. Ahora uno puede tener ejemplos mucho más complejos, por ejemplo, Scrappy, que es el otro framework que les comenté, yo puedo empezar a hacer crawlers que son en paralelo, hay dificultades que tienen que ver con javascript, ¿Ya? Entonces, Scrappy es una herramienta mucho más profesional como para poder hacer este tipo de cosas, ¿Ya? Algunas de las dificultades que tiene esto es que uno no puede como hacer Scraping a diestra y siniestra, ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez que uno hace, llama una página, eso es uso del servidor de, del, del, del servidor que nos provee el sitio, ¿Cachai? Entonces, algo, algo que puede pasar es que después de un tiempo, si te ven que tú estás haciendo demasiadas llamadas súper continuas, es que te bloquean, ¿Ya? Entonces, ahí hay diferentes técnicas como para, para, para poder saltar, saltarse ese tipo de bloqueos, o, que hacerlo de una manera que sea más o menos natural, ¿Cierto? y no sobrecargar y que un sitio, por ejemplo, se puede caer por una excesiva cantidad de visitas, ¿Ya? Entonces, eso, en eso hay que tener cuidado, ¿Bien? Entonces, bueno, para, para finalizar, me quedan dos minutos, lo último que quiero mostrarles es que existen diferentes alternativas para hacer Scraping, si bien hoy día vimos algo con Python, existen, esto se puede hacer con cualquier lenguaje de programación, se puede hacer con R, se puede hacer con Java, con algún otro paquete, o, se pueden utilizar servicios que ya existen en la web, por ejemplo, hay una compañía que se llama Appify, ¿Ya? Que, que te permite, te permite hacer web Scraping desde su plataforma, entonces, ellos se encargan de, de almacenar los datos, de correlos, de todo, de hacer todo eso, y uno lo programa, ¿Ya? Entonces, y bueno, tienen distintas alternativas, por ejemplo, tienen proxy, tienen almacenamiento, se pueden programar los actores, ¿Ya? Y, y algo interesante es que tienen una capa que es gratuita, por si ustedes quieren empezar, ¿Ya? Para desarrolladores, donde tienen 10 Actor Compute Unit, que son 10 horas de Scraping, que es harto, ¿Ya? con, por ejemplo, para hacer esto, yo me traje la página, se debe haber demorado unos 10 segundos, ¿Ya? Y aquí tienen, tienen 10 horas, ¿Bien? Entonces, este es, por ejemplo, una alternativa, pero hay muchas otras, entonces, si es que ustedes van a, quieren hacer algo como esto, o están pensando en, en hacer Scraping de una gran cantidad de datos, quizás para hacer alguna investigación, quizás quieren traerse el portal inmobiliario completo, hay otras alternativas también, ¿Bien? ¿Qué más? Ah, bueno, lo último, que este, este, este sitio se programa en Node, ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren hacer un actor, o un, un crawler, pueden programarlo en, en JavaScript, o pueden pedir que alguien se los haga, también, y hay una serie de, también hay como un marketplace, donde se pueden comprar ciertas integraciones que ya están hechas, ¿Bien? Entonces, bueno, esa ha sido la charla de, de, de hoy, y, y no sé si tienen alguna, algunas preguntas. Muchas gracias, José. Te cuento, hay preguntas por interno, y también hay personas que quieren preguntar, de forma directa. Por interno nos preguntan, ¿Cuáles son los problemas principales, de, web scraping? Ya, el problema principal, es que, a ver, lo que uno está haciendo con web scraping, es, tratar de extraer información, que existe en un sitio web, ¿Ya? La manera correcta, de hacer esto, es que el sitio web, o, la compañía, si es que le interesa, exponga lo que se llama un API, y un API, es una interfaz, donde uno puede conseguir esto, lo que necesite, por ejemplo, los precios, puede conseguirlo, los reviews, ¿Cierto? Y, y eso esté disponible para todo, ¿Ya? Pero no todos, los, los negocios, ¿Cierto? Les funciona eso, porque a lo mejor no es negocio para ellos, ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, se utiliza este tipo de cosas, y este tipo de cosas, de repente, uno de los problemas más grandes, es que, que se necesita, por ejemplo, no sé, Falabella, o algún retail grande, puede tener 30.000 productos, eso significa, que yo tengo que, leer 30.000 páginas, y hacer 30.000 llamadas diferentes, ¿Ya? Y eso puede demorar tiempo, entonces, yo para tener esta información, por ejemplo, si yo quisiera tenerla de forma online, probablemente no, me es difícil tenerla a través de Scraping, pero yo la puedo tener actualizada, por ejemplo, dos veces al día, a lo mejor se puede, se puede correr, no sé, a las 12, y después cada 12 horas, ¿Ya? Probablemente este proceso, se demore harto, ¿Ya? Entonces se puede paralelizar, pero hasta cierto punto también, y lo otro que les decía yo, eran los bloqueos, que se dan de repente a las IP, desde donde uno hace este tipo de cosas, eso también es otro problema. Muchas gracias José, te cuento, a continuación, acá tengo, hay otra que dice, Alexander Lectus, quiere hacer algunas consultas. ¿Alexander, estás por ahí? Sí, por acá estoy. ¿Cómo estás Alexander? Muy bien, gracias. Sí, se escucha perfecto. Hola Alexander, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias José, muy bueno, muy buena tu exposición, no llegué tarde a esta, me hubiese gustado estar en el estudio, seguro, muy nutritiva. Ahora, llegando a esto, me surgió la duda, como no soy netaria, no entendí bien cómo seleccionaste el class madre, o class padre, no sé cómo se le llamara así, y de segundo, nombraste, cuando uno quería quizás obtener, parcear de manera distinta, información, ¿ese parceo vendría dentro de los for que hiciste para los otros class, o en qué parte se hace ese segundo parceo? Esa es mi pregunta. Perfecto, mira, la primera, ¿cómo obtuve esas clases? Bueno, esas clases yo lo preparé un poquito antes, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo hice? Es entrando en la página, y por ejemplo, yo digo, mira, ¿sabes qué? Necesito sacar este texto, este texto de acá. ¿Se ve cierto? Estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, lo que hago es, botón derecho, inspeccionar el elemento, o también lo puedo hacer desde aquí abajo, y, lo que pasa ahí, es que, en el, en mi herramienta de desarrollador, se me va a marcar, cuál es el, el, cuál es el elemento en que estoy parado, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo el elemento en que estoy parado, yo puedo sacar esta clase, esta clase de acá, y esa es la clase que tengo que buscar. ¿Bien? Ahora, también lo puedo sacar desde un poco más arriba, porque estos elementos, si te fijas, están anidados, ¿ya? entonces yo podría sacar perfectamente este, que fue el que yo hice, el, el CMP, el review text, y puedo decirle, muéstrame, o obten el texto que hay dentro de este, de este componente, ¿ya? y así yo obtengo el texto. Esa es la primera parte de cómo yo obtengo el, el class que tengo que extraer, ¿ya? Y después, segundo, lo que yo hice acá fue lo siguiente, cuando hice un find all, me traje todos los elementos que tuvieran la clase review container, ¿ya? Entonces, ahora este, esta variable que se llama elements, tiene 20 elementos dentro, ¿bien? Y acá abajo, lo que hicimos fue, para cada uno de esos 20 elementos, recorrerlo, ¿ya? Entonces, esta iteración se hizo 20 veces, ¿ya? Donde por cada uno de los elementos que existían, se obtuvo el título, se obtuvo el review, se obtuvo el autor, y se obtuvo el rating. ¿Y cómo se obtuvo? Se obtuvo de distintas formas, porque no todos están, todos tienen clases diferentes, pero no todos son un elemento, ¿ya? No todos son elementos de la misma forma, entonces, por ejemplo, cuando vi un review, un div, aquí usé un atributo, ¿ya? Entonces, hay varias formas que eso, eso uno lo puede ver acá, mira, de hecho lo tenía preparado, en la documentación de Beautiful Soup, uno puede leer acá, y te, a ver, déjame ver si te lo puedo mostrar, por ejemplo, hay algunas opciones que se llaman cómo uno va iterando sobre el árbol, ¿ya? Entonces, uno puede iterarlo como nodo, puede iterarle con estas formas que yo siento que son más simples, que es poner cuál es la clase a la que pertenece, pero por ejemplo, podría tener el contenido, podría tener cuáles son los hijos, ¿ya? Y esto funciona como si fuera un árbol, entonces, por ejemplo, yo hago aquí SubFindAll, A, y eso me dice, me va a obtener todos los links que existan en la página, ¿ya? Y así hay distintas formas, podría tener Sub.body, .b, y me va a obtener lo que hay dentro de body y dentro del tag B, ¿ya? Entonces, uno puede ir mirando un poco cómo se obtienen los elementos, que es la parte principal, la verdad, del cómo usar la biblioteca, y eso es todo, eso es todo. Hay harta prueba y error, ¿ya? No es, no es de los elementos de programación que funcionan siempre a la primera, generalmente, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿ya? Muchas gracias, José, muchas gracias, Alexander. ¿Queda alguna duda, Alexander? Todo bien, todo bien, Clarito. La segunda la tengo que buscar por allá en la, en el sopo, olvidé un poquito cómo se llama esa, esa... Beautiful Soup. Beautiful Soup, eso. Ok, entonces vamos a continuar, Christian Engelman, de Antofagasta, también tiene algunas dudas, cuéntenos, Christian. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Christian, ¿qué tal? Y todo lo que estamos oyéndonos. Mira, tengo dos preguntas, una, lo puedo utilizar en redes sociales y la segunda, me fijé que estás conectado con una VPN, ahí en por interno me gustaría hacerte unas consultas sobre la VPN. Súper, mira, tu primera pregunta es, esto se puede hacer con cualquier, con cualquier sitio web, ¿ya? Entonces, yo lo puedo hacer con redes sociales, no hay ningún problema. Ahora, el problema que hay ahí no tiene que ver, no es del punto de vista técnico, es del punto de vista de las condiciones de servicio que te entrega la red social, ¿ya? Entonces, probablemente, en los términos de servicio del sitio, lo que dice es que esta información no puede ser extrapeada, no sé qué. Entonces, del punto de vista técnico se puede hacer, pero del punto de vista ya más legal, hay más gris. ¿Bien? Y segundo, el tema de la VPN, de hecho, no estoy conectado a la VPN, pero sí tengo un par y ningún problema, si quieres te dejo mi correo y podemos conversar. ¿Ya? Súper. Cristian, ya. ¿Queda alguna duda? Bueno, ya se van a poner de acuerdo con Cristian. David Castro también tiene dudas. Cuéntenos, David. José, mira, quisiera preguntar si tienes alguna técnica o alguna recomendación para saltarse el recaptcha o no lo podemos saltar de plano. Ya, buena, súper buena pregunta. El recaptcha, a ver, lo que pasa es que el recaptcha está planteado para evitar este tipo de cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno, a lo mejor, lo está haciendo ahora con buenas intenciones. Mi intención es buena y es de tomar la data, ¿cierto? Para poder analizarla, para poder guardarla, para poder compartirla. Pero el 95% de los robots que andan dando vuelta no son tan buenos. Y lo que tratan de hacer esos robots es tratar de meterte en tus formularios, por ejemplo, meterte datos que no corresponden, tratar de obtener información y ese tipo de cosas. Entonces, una de las formas en que se han protegido de ese tipo de cosas es con el recaptcha, que ha ido mutando en el tiempo, ¿ya? Entonces, cada vez se pone más difícil de pasar. Entonces, actualmente no tengo yo una, no conozco si hay una nueva o algo que funcione bien para saltarse eso. Me imagino que no, ¿ya? Me imagino que es medio complicado. De hecho, los últimos recaptcha, que creo que se llama recaptcha 2, recaptcha 3, a mí me ha pasado que estoy en un sitio y me dice, oye, yo creo que eres un robot, así que tienes que validarte, búscame los grifos, ¿cierto? Eso. Así que ahí no te puedo ayudar, pero si tú encontrás algo, feliz de saber. Gracias. Súper. Muchas gracias, David. José, te comento, Sebastián también tiene dudas, Sebastián Estuardo. Cuéntenos, Sebastián. Buenos días, todavía. Buena charla, primeramente, gracias por esta enseñanza. Tengo una duda con respecto cuando se hace el ciclo FORM. Viste que tú vas trayendo 20 elementos, mi duda es cuando tú, por cada iteración del ciclo, es una consulta al servidor o todo el código es solamente una consulta al servidor. prefiere a la página web. Sí. Ya. Cada, cuando uno traíamos, primero cuando seteábamos la URL, ¿cierto? Y en la URL hacíamos una llamada, ¿ya? Cuando nos hicimos esa llamada nos trajimos todo, toda la página web. Por lo tanto, esa página web ya la tenemos almacenada y la tenemos en memoria, y entonces esa iteración que hacemos la hacemos sobre los datos que ya tenemos guardados en memoria, por lo tanto no necesitamos hacer una segunda llamada. ¿Bien? Ya, perfecto. Ahora, existen algunos casos, por ejemplo, hoy en día se utiliza, no sé, si conocen esas páginas que hacen como un infinite scroller donde uno va bajando y ahí van cargando nuevos elementos, ¿ya? Ya, también hay algunas técnicas como para hacer eso que en general no son tan fáciles como esta que es contenido un poco más estático, sino que hay que hacer otros trucos, pero ahí, por ejemplo, se van haciendo algunas llamadas que son continuas. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Sebastián. Para finalizar la última pregunta, me solicitaron que fuera por interno, ¿qué es Robot TXT? Ah, ya. Bueno, como yo les comenté, Google es el, 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 uno de los actores más grandes que hace esto, ¿ya? Entonces, se definieron ciertas políticas que, o ciertos acuerdos, cierto, que tienen que seguir los robots cuando uno va a hacer scraping de estas páginas, por ejemplo. Y ese robot .txt es un archivo que se pone generalmente en el, en la raíz del sitio web y lo que dice es, ¿qué tanto yo quiero que me indexe este contenido y si quiero que me indexe ciertas partes o quiero que lo indexe completo? ¿Ya? Entonces, de cierta forma, un, es de buena educación para los, 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 mirar este archivo y tomar en cuenta lo que dice el creador del sitio web, que es lo que quiere hacer. A lo mejor yo quiero mantener este sitio privado y no me interesa que esté en Google, entonces puedo ponerle que no, no lo permite. ¿Ya? Esa es como el, como la idea de ese archivo. De hecho, ustedes podrían entrar al sitio web slash robots.txt y debería probablemente aparecerle las indicaciones. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu charla también. Ya con esto estamos finalizando la jornada de limpiadas tecnológicas. Les invitamos a responder la encuesta. Está en el chat. Para nosotros es muy importante que ustedes respondan a esta encuesta para saber si quedaron, qué les pareció de una encuesta de satisfacción y además de eso nos juntamos en 15 minutos más. Tienen que hacer clic en el mismo, en el mismo link con la misma clave tenemos el mismo ID. Así que los esperamos para la segunda jornada. Muchas gracias por su asistencia. Así que en 15 minutos. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Vamos a cerrar sesión.